En 1970 comenzó a salir mucha música protesta. Estaba Piero, estaban los Guaraguau, estaba Norman y Darío, el mismo Pablo los Gallinazos, Ana y Jaime. Pero a mí me gustó todo eso. Pero hay algo que me impactó mucho fue cuando Piero hizo una grabación que llamaban Los Americanos. Y a mí me pareció de muchas agachas este cantante que fue capaz de ir a Estados Unidos y ponerse a cantar Los Americanos. Siendo que era una canción que ofendía a toda la gente de Estados Unidos. Tanto que le oliaron piedra, les tocó sacarlo, a los que lo acompañaban sacarlo porque lo iban a ir a matar. A mí me parece que la música mensaje, porque luego pues le cambiaron el nombre de ser protesta, música mensaje, eso tiene mucho contenido. Y si uno se pone a ponerle sentido a la música mensaje, oiga, encuentra uno cosas ahí de una realidad muy distinta. Porque hay que mirar de pronto cuando los Guaraguau hicieron ese tema que se llama Casas de Cartón. Oiga, eso es un tema impresionante. Se trata de lo que vive la gente pobre, que dice que triste viven los niños en las casas de cartón. Yo quisiera en otra oportunidad, en otro programa, mostrarle a todos ustedes que nos ven lo que es la música mensaje, o como ustedes quieran llamarla, la música protesta, que nació en el año 1970.